Lo que se diga a partir de este momento está en cámara. Bienvenido, Tite, al canal. ¿Cómo estás? Ay, mirá todo. Me salen todos los tiempitos de... De las cosas de la jungla y eso. Mucheto. Yo, qué sé yo. Esto lo vamos a ver después. Mucheto esta aplicación. Hola. Hola, che, amigo. Está muy buena la app esta. Me tira todo. Perdón, perdón. ¿Qué? Rebo. Sí. Igual, capaz que podés ir top. Me la aguanto un poco y después vemos. Dale. También. Me acomodo la cámara en medio de video. Tite, vos deberías empezar solo igual. Por ahí. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, ahora que estamos acá, invadimos acá, pero que Caín empieza a hacerse eso. Con la Q. No. Che, voy a ver si no te invadieron el otro. Tenés cuidado, seguro que sí. Amigo, qué útil que te digan esto, los tiempos en el mapa. Me cago solo. ¡Epa! Cuidado. Mirá. Igual no siempre es así, Raúl, cuando ponele... A ver si te parece que el red está y no está porque se lo hizo el otro y vos nunca te enteraste. Claro. Para engañar. Estaría roto, si no. Está bueno para tener los timing de tu jungla. Si vos jugás jungla está bueno. Uy, te robé, pero... Si, pero como que no puedo rotar, eh. Ah, no pasa nada. Libre. Me alegra que no tenga que pelear contra mí. No le quiero pegar todavía. ¿Cómo ven la partida, amigos? Me está matando a todos. Bien. Ah, no. ¿Comiste una piña gratis acá, tío? Chupame la horta. Qué mal que la jugué, boludo. Qué duro que estoy. No puedo hacer rato. No conoces a alguien hasta que pelea contigo. ¿Qué? Escúchame la calidad. Bien. Ah, Neko está abajo. No tengo que ver. Neko es un bot. Neko es un bot. Es la de servir, ¿no? Amigabe, amigabe. la neko esta super ¿y quien es la ADC? la kai la kaile la kaile? ah la kaile kaile que bruto tiene esta kaile la verdad estoy jugando bastante mal pero bueno estoy priorizando el farm hija de puta ahí? ahí voy che baja 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 el akali vamos 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 te voy a escapar no 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 corre 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 se quedo nada de vida se quedo nada de vida se quedo todo el mundo se quedo todo la kaile que orto titi me tembló el culo boludo me imagino me imagino bueno abajo no se paran de morir la clásica no 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 igual somos muy de late nosotros no no tengo botas de paja esa si igual ellos son puro AD sacando la kaile no 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 esto se va a armar AP seguro quien lo dir? si me amo la bota de resistencia mágica no en el poste de tanque si no 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 tienen nada de ese ser bueno tienen el tisela de la leona de la leona no 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 si estoy poniendo atraer en vez se fue se puede deja la persona de de quizás Gracias Fah por asustarla, ahora va a pensar que está cerca y se va a cagar todo. Me ultea y me mata así que no sé si es buena idea. Con get. Flasho, flashho, shatter. No flash. Seymour, tio. Y tiro y nalda. Todos juntos. Y yo gasté flash. Gracias por el seguro de controles. Recién lo veo. Uh, mirá. Qué pajini ahí abajo. No, si estás violón. ¿Con qué lo maté? Subió. Está detrás como me parece el loot. Puedo ir yo matando. Me lo mataron, me lo mataron, me lo mataron. No, casi la dolo en farm y no voy tan mal. Sí. Ay, carajo. Mirá todo. El set no va aquí todavía. Titi, vení, vení. Seguro? Eh... Se fue con la simbora. Qué horto. Lo engancho con la A y está muerto. Sí. No. Seguro. Se cae. No, mirá la vía que se quedó. Voy, voy. No, ya voy. No, ya voy. No, ya voy. A la partida está en tus manos. ¿En mis manos? Sí. Me mofaste un poco. La voz va pésima. Es medio complicado. Todo sigue. Re duro en el flash ese, pero bueno. No me sufrió. Que no me ganquen ahora porque me hacen go shot. No. Pegamos un back. Ah, me alcanza para el rompecascos, pero no para las botas. A no ser que venda esto... No, tampoco. No, no. No viene. Fue. Sin botas. Medio duro voy a estar, pero bueno. Espero que haya entrenado. ¿Por qué decís que está en mis manos si vas 0-0-0, Kiki? Por eso mismo. No voy a poder enovolear. No voy a poder hacer nada. Tranqui, va. Te carreamo. Y la verdad que la voy a necesitar capaz. Cachorro de rasgafuegos. Ah, llevas un cachorrito. Titi. Ah, hermoso. No tiene item, pero me pegó mitad vida de una R. Eh, es un cepo. No tengo que hablar de si es ganable o no. Tengo que hablar de si es carriable para mí. Creo que es carriable. Che, no está... Ah, bueno ahí está. A ver si me demoro el push. Friseo la oleada un toque. No voy a un shot. No juega mal la Kali, pero no es re-quete buena. No juega mal la Kali, pero no es re-quete buena. Que digamos. Lo voy a y voer más abajo. Ahora con el Rompecance se le va a comprar. Quinta, ya te al rojo, por favor. Fíjate, o sea, el cañón rojo. Se hacía el asesino, amigo. Muy pocas veces ser mal asesino, ¿no? Es que se suele hacer a veces el tanque con ítem del asesino. ¿Dónde vas, pojo? ¡Pum! ¡Pum! ¿Lo aguantás, eh? No, ni en pedo. Voy, 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 eh. Si lo tiran para arriba, lo encerramos entre todo. Estoy yendo. No tengo botas, voy re lento. Lo agarro acá. Trollé, tuve que haber activado la trampa antes de que llegue. No pasa nada. Me tiró el caldo. Se lo aguantan, ¿no? Yo voy muy lento. No tengo botas. Uy, te la comiste entera, mamá. ¿Cómo va eso ahí? Me van a matar. Pero bueno Saqueé un par de placas ahí ¿Yo? Cualquiera Pasa que Acá estamos en un cumple con Akali Estamos conversando No me parece adecuado Que me caigan así todos Está bien Está bien Yo vi que me iba a morir por dos placas Pero bueno Empezamos con el corazón de hierro No voy mal Por ir mejor sí Bien papá Se reparten el oro No sé, no le llegan a tomar Me gasté el flash Pero bueno El C se gastó el flash Para que tengan ese dato Vamos a perder el canal ¡Ah! Que paja cuando no Va hacia los minions Che, que van a proteger Esta torre de toda costa Papus ¿Creen que me pueden llegar A ganar ustedes dos? Yo acá estoy tratando De morar estos dos Como en los viejos Tiempo Cuando era nivel 10 Iba top 2 contra 1 1 contra 2 Digo Che, aprovechen ahí No sé Pero yo acá tengo 2 Así que De a uno Vengan de a uno Vengan de a uno Hijos de puta ¿Eh? ¿Qué pasa? Estoy de arriba ¿Eh? ¿Qué chico? Ah, no ¿Qué tío? Que mi cano está re duro Porque tengo el rompecasquinos Che, ahí ya no sé Dónde están los muchachos Ah Acá le colé mal Ufa Está complex la partida ¿Eh? 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 Lo que me parece Que no van a ver más Estos muchachos Es su torre de arriba ¿Eh? Ufa Digan adiós A su primera ¿Era la primera torre esa? ¿Y esta? Muestra sí ¿Está bien? Che, tengo acá de vuelta A los muchachos No sé si da Cercer al dinio Es que no No los matamos No me interesa Dale Sede Más odio Esperá que tenga mi W Me falta un toque Ya Bueno Ya podés empezar a venir Si querés Vamos Empezamos No sé Ufa Se mandó Un toque Torre esta Ahí está la perra Y es un Zed No esperaba menos Después del heraldo Sacate ese guard de control Si podés ¿Lo viste? ¿Dónde es? Oh shit Perdón Titi A cuatro Me no menos Mato No me da re Cancha eso Este hijo de puto Me van a tumbar Todo el rancho Aunque se va bien Esto bien Tengo la torre Este chupaberga Dale Vení Vení Jugemos A ver quién es mejor Mira Justo Donde quería Quedar Sí Sí Buen TP Buen TP Toma este Una de cal Y una de arena Mi amigo Te tiró la cali Me gasté el deber Resident Evil Y no puedo ir a ayudar Buena No puedo ir a la cali 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 Como hace un buen rato Hace como 10 minutos estoy hablando Yo pensé que estaba re concentrado No, estaba hablando hace una banda Ya decía yo, que raro que no me hable que estamos al lado No, es que te estaba diciendo Tiro TPR vos Y después dijiste buen TP y dije ah bueno me contestó Y dije tenés rompecascos pero bueno ya fue No me contestaste nada y dije wow Lo pensé, pasó por mi cabeza pero... ¿A dónde vas? Te pensaste que no te vi papá ¿Cómo escapé de eso? No hay chance que haya escapado de eso amigo Decí que recupera vida lo loco Matela a Dios por favor Mirá te la puse en el stun eh ¿Qué hacés mi fortune? ¿Qué poronga hizo? ¿Qué mierda hizo? Aprendan, aprendan ¿Qué aprendan? Alto carrera te estamos pegando No mentira, la hicimos bien todos eh Mirá como voy Yo también papá Todas esas asistencias te las hice vos Voy a pegar un vaquito Por haber tumbado esa torre pero se la dejo a la Kayle Una K real le estamos pegando La Kayle empieza a escalar y vamos a ganar Si, pero... Costó igual llegar a esto ¿no? Uy amigo, ya tengo el corazón de hierro Lástima la MF que va 13-1 Amigo la buen soteo yo, no te va a dar drama La mato de una W Siempre y cuando la tenga alcance Si, si, si eh, tengo ulti en 4 Si, pero el Zed me ultia y me morí A casa Uy buena ulti esa La MF Mira la vida que me bajo Oh No te acerques mucho de MF Si es poco de MF gente eh Otros 1000 de oro me acabo de llevar La fedia que me acaba de pegar la miss ¿Ayuda? No, la Neko... La Neko está jugando otra partida me parece Che a todo esto nos están tomando rancho ¿no? Si La Neko La Neko Re de cagón lo que hace ese chavo Que puyea Arre que yo siempre puyeo así Soy alto tóxico Ejecución La mató la azul Yo pensé que había gente malo en este partido Y después la vida es ¿Quien son los dientes que tengo clavados en los murillos? Bien che, ni el azul Ay que paja Me perdí el campo Tongo un minuto B acknowledgement Tengo un minuto Ni el Niño ¿Risa? Tengo un minuto No. ¡Alto tóxico! Me encanta barrear a la gente. Escribe una hora más. Habla bien, no como juega LOL. Bien. Andar a perder contra nadie. Dolida. ¡Ay! 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 Bastante duré, amigo No, por ahora no, maten ahí Necesito un poco de ataque Para que no me vuelvan a matar así ¡Bien, Veigar! No lo grabé, pero bien ahí Nunca grabas mis jugadas buenas, ¿eh? Pasa que estaba viendo que hay que encontrar Yo me maté dos veces a la minfortuna y me llevé dos mil de oro con esas dos kills, amigo Una cosa de loco ¿Se hacen el Drake? Yo voy a apoyar arriba La Kylie creo que se lo podría hacer solo Esta me está sacando el farm ¿Está sacándome el farm inútil? Todavía no tengo TP ¿Que se muere? ¿Que se muere? A ver, yo se lo tanqueo, ¿eh? La puta madre, necesito hacerme algo Me falta muy poco oro ¿Qué te vas a comprar? El Rabadon ¿El Rabadon? Sí Siempre te lo armás de tercero No, depende de la partida Cuando voy fedeado intento sacarme Sonya para que no me maten y Rabadon para empezar a pegar Déjame esto, Titi, por favor, que me termino el item Dijo Titi No Vengan, los espero Amigos con los que tanqueo ¿Llegan? Vine al Baron Vine al Baron No puedo ultiar bien, pero A la Leona no, a la Miss, a la Miss O también a la Leona Tranquilo, viejo ¡Al Zed, al Zed! No, te one shoteo re feo Te quedo la Miss ahí Tengo TP en 30 salgo Y que hora de correr Puede ser que me esté viviendo la Kali, ¿eh? No, no Nos mataron a 4 y ellos se murieron 2 Pasa que a mi me agarraban solo Y ultié muy mal Muy mal Voy a proteger la Bolde Porque a este Uri le encanta puyar Como la puta que es Eso me parecía Pedazo de alcahuete Cabón Che, ¿están mirando alguna serie ustedes? Estoy viendo otra vez Bueno, no otra vez Estoy viendo de minutos de TheWillyStacks Ah, pero me tiraste serie de YouTube O de Twitch Ah, no, de YouTube Che, acá tengo la DMF Pero es que como... Está grabada, digamos Tengo la DMF, ¿eh? Daño Tengo TP Voy Mira esta Ahí va Calia, calia, calia No, no se fue a Cali La derecha, derecha Che, estamos todos acá, ¿eh? No sé si es una buena idea ¿Qué hace Skyler? ¿Se comió un torretazo el pedo? ¿Tienes que irme? ¿O qué arma acá? Se va a armar el Bailongo Eso te lo puedo asegurar Yo tanqueo, yo tanqueo Torre, torre, torre Otra torre, otra torre Guarda la DMF Cuando tenga W me tiro Bueno, muchachos Me van a recordar como un héroe, ¿no? Por lo que voy a hacer ahora Torre, 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 torre Torre, torre, torre Torre, torre, loco 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 le decían a Maze Cuando dijo que le iba a ganar a Arabia Saudita No sé lo que Al pegar a la bot Parte 800.940 Uy, qué buena Qué rancio Amigo, la pujada del siglo No me iría de la mierda Lo que acabo de hacer Che, necesito una manita Sí, yo sé Hizo una triple a Cali What the fuck Ey, no saben todo lo que duré ahí No les puedo explicar lo que duré Tengo cuatro kills en la Cali Ni una jugada Amigo, ¿y mi cuadra? Lo que acabo La que le hice a la Mifortuna Y no la vio venir nunca ¿Cuánto yo tengo? Cuatro mil Bueno, me voy a dar una cota Al recibir una stock Enfile que cota Enfile que cota en imagen Con el atacante Que explica un 25% De la niña No sé si se trata No está el Bucon No está su jungla Dale, Titi Ya, ya Matalo a él primero Bien ¿Te acordás de esa partida Que te robaron cuatro de Ace? Titi Yo sí me acuerdo No me la voy a olvidar nunca No hay chance, amigo No, estoy re grandote Y eso que me armé con ataque Che, re bobo Tengo TP No, pero no sé qué opinás Peleamos acá Y vamos a varón Como quieras Yo tengo el TP a mano Con el varón la terminamos Sí, por eso Yo me farmé hasta el día Matamos a Udyr Matamos a Udyr Matamos a Udyr Matamos a Udyr Y hacemos varón Ahí está, mira Está trolleando Está por acá Está por acá Está ahí, está ahí Va a venir por acá Ah, usó de esa mierda Se escapó, boludo Bueno, bueno Vamos, el varón Vamos, el varón Tiene que descender arriba Me chupo un huevo Lo que les pasa abajo Muchachos Vengan al varón Me lo tanqueo yo Mirá lo que soy, pa Permiso Que pasa el varón segundo Me comienza Uy, me tiro a la mierda Buena, Tim GG DT Rebo, nunca cantes victoria Antes de que termine Era así No, ¿cómo era la frase? Nunca cantes victoria Antes de ¿Cómo era? Nunca digas nunca Nada que ver La venganza de ser en platos fríos Che, me están viniendo todos Pero quiero que vean Cómo me los voy a matar Toma, toma Nosotros estamos con la caída acá De Chile No hay chance No me hacen daño ¿No? Uy, los que bajan esa ulti Que se acerque uno Si se anima La que le espera Voy, eh No se me acerca ninguno No puedo agarrar a nadie Para ultiar, eh Ahí, encima se me separan Necesito de ser Necesito de ser Igual si puseamos Capaz que terminamos acá, eh Si, si Lo terminamos Pero yo quiero matar Yo quiero ganar Mmm, que paja No puedo pegarla, oleo No No ¡Hasta madre! Vuelve acá, vuelve acá, vuelve acá No volvió Volvió Si, si se demora mucho Como que no nos sirve, creo Ahí va Ahora sí Uy, 1500 le saqué No llegué a usar el Sony Gente, pueden pegarla Torre Torre Tejé Que buena partida Que buena partida Acá No me morí de pedo Ahí Me faltaba una Me faltaba un Auto-attack 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 Carreadísimos, bro Eh, la verdad que sí Sí, sí Merecido Merecido Los dos jugaron bien Después verán en el video Quién le dio el honor Obviamente Se lo di a la A la Neko Ese menos con Z Doy clases Los jueves No cobro mucho Reporudir No gankea Ni de broma Ahí tenés a los que siempre lloran Ah, no amigo Mirá el daño que hice Ese 52.000 Es que esta build de Z Está rota, bro Más roto Esa mierda A llorar A la llorería Para sacarme counter Medio malito No está silenciado ahora Kiki, ¿no? No, no, no Ah, bueno ¿Algo que agregar, muchachos? Después de esta gran partida ¿No? No, nada que agregar Los que arries, eh Un poquito Bueno, gente Eso fue todo Pero le hagas a ustedes Nos vemos la próxima Chau